Música Bueno, el día de hoy vamos a hacer un proyecto especialmente para el jardín o para la cochera o los patios que pueda tener uno en la casa o en cualquier lugar que te puedas imaginar. Vamos a hacer un soporte para una maceta, en este caso es una maceta grande, tiene 30 centímetros de diámetro en la parte inferior y mide 40 centímetros de altura y en la parte superior llega a tener un diámetro, porque es cónica, llega a tener un diámetro de casi 50 centímetros. En ese caso son las que yo tengo, para las que las voy a fabricar, pero bueno, puedes hacer modificaciones a lo que te voy a mostrar dependiendo del tamaño o de la maceta que prefieras en este caso, en este caso colocar. Lo que vamos a necesitar inicialmente es una plantilla, esta ya la, ya la había hecho, está hecha en MDF de 9 milímetros. El asunto, te preguntarás por qué hice una plantilla, me va a ser más sencillo acomodarla de alguna forma en la guía que voy a, que ya tengo, que es la, una guía de micro Yig, que te había mostrado que es para, para hacer cortes o para cantear ciertas maderas o, o hacer dados, en cantidad de cosas, ya la verás ahorita, de todos modos te dejo por acá el, la etiqueta por si la, la gustas ver, pero creo que es la forma más sencilla. Esta, en un principio, como verás en las siguientes tomas del video, verás que, este, como la fabrique esta. Pero, la, la hice con la sierra, con la sierra de banda. El, el asunto es que, en un principio, pues no te quedes perfectamente recta y tienes que estar lijando hasta dejarla totalmente lisa y perfectamente, pues, plana. El asunto es que me di cuenta que con maderas de 3 centímetros de ancho iba a ser bastante complicado estarla lijando o quitarle la mayor parte de material y tenía que ponerla por el router. Eran varios pasos y no tenía ningún sentido hacerlo así, así que vamos a facilitarlo haciéndolo con la guía para hacerlo de un solo paso y para qué me va a servir esta, pues, también lo vas a ver más adelante. Te digo, aquí el detalle es que ya la tenía esta, esta cortada, pero para que te des una idea de cómo lo fuimos haciendo. Entonces, ahorita vamos con el primer paso, que es como, como hice esta guía y posteriormente cómo la apliqué para hacer el corte de las piezas para que ya me quedaran las cuatro. En este caso va a tener cuatro patas. De todos modos, el diseño te lo dejo por aquí para que veas de qué es de lo que estamos hablando y tengas una idea inicial de qué es lo que vamos a construir. Bueno, el primer paso será tener una tabla para lo que será nuestra guía. En este caso yo tengo aquí una que es de 9 milímetros, es un MDF de 9 milímetros y tiene que medir 70 centímetros por 7, por 7 de ancho. Entonces, vamos con el primer paso, que en este caso es medir en la parte inferior, que va a ser la parte más gruesa, vamos a hacerlo aquí, tenemos que marcar 4 centímetros. Aquí marcamos 4 centímetros y en la parte superior, se me olvidaba antes de esto, el lado más recto, el que esté cuadrado, es de donde vas a tomar la referencia. Esta va a ser la parte trasera de la pata. Entonces, aquí vamos a medir 3, vamos a medir 3 centímetros en esta. Y ya tenemos 4 en la de abajo. Ahora, de aquí hacia la parte superior, vamos a medir 40 centímetros, que es la altura que van a tener nuestras patas propiamente. 40 centímetros. Y luego los 40, vamos a marcar otros 3 para arriba, o sea, 43 viniendo de la parte de abajo. Y aquí va a quedar nuestro rectángulo para hacer el soporte. Bueno, ya que tenemos esto, te decía mi línea de referencia, es la parte trasera. Entonces, nada más voy a extender, para efectos de darme una idea, este rectángulo que te había comentado, lo voy a extender todo. Nada más va a medir 3 centímetros de profundidad, pero ahorita lo estoy marcando en toda la extensión. Y ahora, va a haber que hacer una línea de aquí hacia acá, y otra de aquí hacia los 3 centímetros que está en la parte superior. Espero se vea bien en la imagen, ahí ya la tenemos, ya la tenemos marcada. Y ahora nada más sería cuestión de cortarla. Esta no la voy a cortar ahorita, nada más es cuestión de cortar las partes exteriores de esta pieza. Vamos a hacer el corte. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos aquí las piezas cortadas. Falta una, son cuatro. La otra la tengo allá porque le estaba haciendo unas medidas. Tienen algunas imperfecciones porque, como te decía, esta es madera que estoy recuperando, que tengo por ahí, que le quiero dar uso. Pero bueno, eso ya lo repararemos más adelante. Hay un paso que se me pasó a filmar. No encendí la cámara en ese momento. Pero es en esta parte, si te das cuenta, en esta queda puntiaguda aquí, donde está precisamente la marca donde vamos a hacer el espacio para que queden ahí los soportes. En esta lo dejé plana porque cuando me estuve dando cuenta, pensé que era necesario ponerle una parte plana para que entrara de mejor forma el soporte. Pero bueno, esta la hice a 6.5 centímetros, la pasé por la sierra y de ahí me da la parte recta para no estarte dando la medida de cuánto mide de aquí a acá. Nada más es con las medidas iniciales, poner la sierra a 6.5 centímetros y pasar cada una de las piezas. Ya te quedará una área bastante amplia para poder colocar el soporte. Bueno, ya tenemos ahora estas piezas. Siguiente paso. En este caso tendríamos que perfilar las piezas para que no quedaran filosas en los costados o con estas aristas. Pero bueno, eso lo puedo hacer más adelante. Ahorita vamos con el agujero de aquí para hacer el soporte y posteriormente ir construyendo los soportes. Entonces vamos a ver cómo hicimos el agujero. Obviamente me guié en la plantilla que había tenido, pero ya lo pasé a una marca de ella y vamos a seguir con las tres para hacer el agujero de los soportes. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos las cuatro piezas, ya están perfiladas y ya tienen sus agujeros aquí para los soportes La tuve que perfilar primero porque obviamente es mucho más fácil perfilarla sin tener este agujero aquí, es más fácil correrla entonces había dicho que iba a ser primero este y después las perfilaban lo hice al revés, perfilé y posteriormente hice el agujero aquí. Aquí hay una cosa importante, esta base que te había dicho que era para que entrara mejor el soporte no solo es para eso, sino para poderla apoyar de mejor forma a la hora que vayas a hacer el corte con la sierra aquí si es que decides hacerlo con la sierra o lo haces de alguna otra forma sierra caladora, de cinta o con alguna guía en el router Bueno, aquí ya las tenemos, ahora ¿qué nos hace falta aquí nada más? Obviamente esto va en esta posición y lo que necesitaríamos aquí sería el travesaño, el que va de aquí a acá que va a ser el que va a soportar la maceta en toda pues en todo con todo su peso, entonces es grueso son tres centímetros de ancho va a medir 35 de largo y voy a tener que hacer un dado al centro para que el otro el que va en la posición contraria cuando estas se coloquen así vamos a ponerlas así cuando los coloque así estos dos se empalmen al centro por medio de un dado algo parecido a esto para que puedan entrar de esa forma los dos entonces vamos con esas piezas te repito 35 centímetros de largo cuadradas 3 por 3 pero de todos modos de todos modos vamos a ir haciendo pruebas para que no para que entren perfectamente no tengamos problema con ello entonces 3 por 3 eventualmente y 35 centímetros de largo y al centro exactamente hay que hacer un dado algo parecido a esto nada más que va a ser de 3 centímetros que es el espesor de la otra pieza y de profundidad lo vamos a dejar 1.5 centímetros que es la mitad de los tres obviamente para que en el en uno teniendo una falta de 3 de 1.5 centímetros y el otro teniendo la misma pues se empalten a ras sin ningún problema entonces vamos con esas piezas otra pieza a la mitad a la mitad la mitad te Ёt y a a la mitad para que en el y bueno ahora sí ya está todo listo ya están estas dos piezas que te decía son de 35 centímetros y pues son de 3 por 3 es un perfecto cuadrado debes tener mucho cuidado cuando hagas los dados más allá de la seguridad que eso es lo principal si no te sientes cómodo haciéndolo con la sierra como lo hice yo pues busca otra forma con la que te sientas cómodo porque pues bueno lo principal es la seguridad y la comodidad de cuando estás haciendo las cosas y la seguridad con la que lo hagas para que la seguridad siempre esté presente bueno pero debe ser preciso lo más preciso que puedas tárdate lo que sea necesario para irlo ajustando de forma que a la hora que tú lo introduzcas haga esto quede lo más presionado posible y liso en la superficie de los dos lados si no queda al ras esto a la hora que coloques las otras patas como están hechas exactamente a la misma altura te van a quedar unas más altas que las otras y bueno poniéndole peso probablemente no tengas problema y esta va a tener flexión en la parte de abajo para que se abran o se cierren un poco no mucha pero la va a tener pero pues es mucho mejor ser preciso para que esto también te quede a 90 grados y si lo llevas a cabo de esa forma pues te aseguro que no vas a tener ningún problema a la hora que lo a la hora que lo que lo trates de nivelar más allá del piso que en el caso mío en mi casa pues el piso no está lo más derecho posible entonces seguramente las voy a tener que calzar pero bueno para efectos de que queden derechas es de esa forma esto obviamente va a ir pegado el problema es que va a la interperie entonces va a haber que colocarle un recubrimiento de poliretano o algo así para que tengan para que tenga durabilidad y te digo en todos los casos las entradas deben ser deben de estar justas lo más justas posible esta quedó muy ajustada supongo que tiene por ahí un pedacito de madera algo que le está estorbando pero bueno esta es la forma principal vamos a ponerlo de aquí vamos a ver y esta y ahora sí y así quedaría ahora en este caso yo las voy a pegar no estoy todavía seguro de si meterles un tornillo aquí para asegurarlas de mejor forma para que no no tengan flexión porque más allá del recubrimiento que va a proteger el pegamento en el momento que ya que ya seque pues me gustaría reforzarlas un poco más pero la verdad es que ahorita todavía no lo sé entonces si le introduzco los tornillos serían por este lado ya al terminar ya que esté fraguado el pegamento adecuadamente nada más le meto unos tornillos por acá y le meto unos tarugus en esta parte para tapar las vistas ahora es una es un macetero no no tiene que quedar como un mueble de evanista esto es algo para que funcione propiamente eso es por funcionalidad pero esto es básicamente como va a quedar la maceta y bien este lado te digo las mías son muy grandes puedes irlo adaptando según tus necesidades o la maceta que tengas tanto en altura como en ancho de cualquier forma lo puedes ir modificando y pues bueno a mí se me hizo muy práctico entonces ahorita más falta pegarlo y yo creo que con eso ya terminamos y yo creo que con eso 2 3 tres 3 4 ه 4 5 6 6 6 6 Gracias por ver el video 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 Espero te haya gustado Si te gustó el video Dale en suscribirte Recuerda activar las notificaciones Porque estaremos haciendo cosas Que puedan ser de mucha ayuda Para tu casa O para tu taller